¡A volar con Tots! ¡Vamos! Les presento a un conejo blanco, un sombrerero. Y a... ¿Quién eres tú? ¿No lo sabes? ¡Es Alicia! Y llega a Disney+. La mejor pastelera del país de las maravillas. Visita la pastelería más curiosa. Donde hay un batidor, hay una forma. Y disfruta la magia de la amistad. Todas las veces que quieras en Disney+. ¡Nuevos amigos! La maravillosa pastelería de Alicia. Nueva serie. Ya disponible en Disney+. ¡A moverse! Próxima parada. ¡A bailar con topa! ¡Con las manos como un tambor! ¡Eso es! Con esos movimientos ya eres parte de la tripulación. ¡Ya llega Junior Express! ¡Disney Junior! Mi magnetismo es incontrolable. Yo soy el papucho bueno que a todos digo que sí. Mira, sí, 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 sí. ¡Fa sostenido! ¡Cuántas melodías juntos! ¿Hace que hacer? ¿Qué eres usted y qué hace en mi casa? ¡Hueco! Y los argentinos son bien raros. Ella es Eureka. A idear y imaginar y deajinar. A mí inventar cosas asombrosas. Me encanta tu nuevo invento, Eureka. Con cada nueva creación llegan divertidas aventuras. A rockear, Eureka. Imagina junto a ella un mundo increíble. ¿Y qué esperamos? ¡Andando! ¡Eureka! Nueva serie. Lunes a viernes. 4.30 de la tarde, Argentina. En Disney Junior. Ellos crecen tan rápido. Que a veces quisiéramos detener el tiempo. Aprovecha el momento para divertirse. El tiempo es muy valioso. Ahora es el momento de jugar juntos. Comparte la emoción de jugar. ¡Bienvenidos al mundo de Barbie! Aquí puedes soñar lo que tú quieras. Dar un paseo en auto, pip pip, y visitar una casa de ensueño. Salir de campamento y cocinar tu platillo favorito. ¿Qué tal un paseo en bote? O jugar en los toboganes. Y hasta un desfile de modas. ¡Crea tu película con Barbie! Llegó la casa de Juliana. Es una super casa con muebles y dos plantas. Cocina, dormitorio, sala de TV y baño. Es la casa de Juliana. ¿Quién ha estornudado? Pepe Moco tiene mocos. ¿Cuántos mocos sacarás para hacernos respirar? Tira, tira. Cuando estires no mires. Si lo haces estornudar, su cerebro saltará. ¡Ya estoy mejor! Pepe Moco. Color My Pets. Colorearlos, enjuagarlos, cepillarlos. Tiene una manita para lavarlos. Decoralo las veces que vos quieras. Color My Pets. Es de The Toys. Carolyn, con el scooter vamos a pasear por la ciudad. Avanza y retrocede. Gira a 360 grados. ¡Wow! Carolyn Scooter. Con luz y control remoto. Es de The Toys. Pero, ¿cómo te dijo? ¡Ay, mamá, sos re jebe! ¿Y qué querés decir? Ni idea. ¿Por qué no sabés qué es confito? ¿Confito en la golosina? No, papá. Es alguien que flashea confiante. Ah, confianzudo. ¿Qué querés decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, voz nutritivo. Pero todos dicen Serenito. Porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. ¿Y? Está buenardo, ¿eh? Serenito. Rico y nutritivo. Alta dupla. Pásbol. Un nuevo desafío. Concentración. Ingenio. Habilidad. Precisión. Rapidez. Competir y ganar. Pásbol. Es The Toys. Somos el mágico mundo de Bunny Boutique. Jugamos en el parque con mis amigos y salimos a pasear en el bus. Hermoso castillo. Tiene muchas habitaciones para jugar. Ahora mamá nos prepara una rica merienda. Luego nos damos un baño y a dormir. Bunny Boutique es The Toys. En Aprez Salud sabemos el esfuerzo que hiciste. Y los años que te costó conseguirlo. Es por eso que no te dejamos solo en esta aventura de cuidar lo que más querés. Aprez Salud. Alta calidad médica. Miraculous. Las aventuras de Ladybug. Marinette se convierte en Ladybug y salva el día. Ey, cat moi, gata aquí. Renard Bunch. Vamos a saltar. Vesperia pica con su colmena. Y Bunny hace viajes en el tiempo. Miraculous. Se venden por separado. De Vulcanita. Llegaron las nuevas pistolas de Team Shots. Escoge tu arma. Carga. Apunta. Y dispara. Sal con tus amigos a cumplir con las misiones más difíciles. Súmate al desafío Team Shots. Son seis modelos para coleccionar. The Next Point. Estos adorables gatitos están en Disney+. Y cuando hay problemas... Necesitamos a los super gatitos. ...se convierten en los héroes más tiernos. Muy suaves y lindos son. Más luchan con corazón. Pelinos de gran acción que te van a ayudar. Únete al equipo de Super Gatitos. Por aquí. Y descubra a los villanos más divertidos. ¡Uy! ¡Hay que atraparlos! ¡Super Gatitos! Super Gatitos. Nueva serie. Disponible ahora en Disney+. Disney Junior. Disney Junior. Pip y Freddy te esperan en Disney+. Este pingüino tiene un plan. Vení a descubrir lugares super divertidos. Adelante chicos. ¡Uy! Conocer nuevos amigos. Aquí estoy, Opal. Pásamela. Y entregar estos tiernos animalitos a sus familias. Eso es lo que hacemos aquí en TOT. La mejor labor de todo el mundo. ¿Quién quiere sumarse? ¡Yo! TOTS. Servicio de entrega de animalitos. Nueva temporada. Ya disponible. En Disney+. Disney Junior está lleno de sorpresas. Estos jóvenes Jedi están listos para aprender, explorar y ayudar a quien lo necesite. Estamos listos para partir. La aventura comienza. ¡Esto es genial! Explora junto a ellos una galaxia llena de desafíos y conviértete en Jedi. ¡Ya, no, no, no! No te pierdas Aventuras de Jóvenes Jedi en Disney Junior. ¡Necesito su ayuda! Para eso, son los amigos. Star Wars Aventuras de Jóvenes Jedi. Nueva serie. Lunes a viernes, 6.30 de la tarde, Argentina. Y continúa explorando magia galaxias en Disney+. ¡Un tiranosaurio Rex con vida! ¡Me voy a acercar para ver qué está sucediendo! Spidey y sus sorprendentes amigos. Nuevos episodios. Desde este lunes, 6.45 de la tarde, Argentina.